Cada vez más colombianos se preocupan por tener una alimentación sana para sentirse y verse bien. El concepto de comida saludable nace de la necesidad de la gente de empezarse a cuidar en su salud, en todo lo que tiene que ver en su entorno. Entonces es muy importante que la gente entienda que comer saludable es una forma de respeto. Este es el caso de Adriana Tarut y Rafael Novoa que se dieron cita para cocinar en vivo. Guiados por el reconocido chef Leonardo Morán con el fin de enseñarles a los asistentes y a todos los colombianos sus trucos a la hora de alimentarse bien. Para mí la comida saludable es baja en grasa, es no comer fritos. Por ejemplo nosotros entre comida y no es ni siquiera por dieta ni nada sino que nos acostumbramos a comer así en mi casa, desde mi casa en Barranquilla. Y es a comer proteína, carbohidrato, ensalada, comemos ensalada todos los días al almuerzo. Cuando podemos almorzar en la casa, hacer todo como muy bajo en sal también. Para mí eso es lo que es comida saludable. Yo no soy muy fanática de la dieta sino de crear hábitos alimenticios sanos. Ella nos confesó que su esposo no era un buen cocinero, pero que con algo de ayuda ha aprendido un poco lo que la tiene muy feliz con el descubrimiento de esta nueva faceta en él. Rafa abría una lata de atún y hacía pasta y lo mezclaba, de verdad, literal. Y ahorita el otro día me preparó un salmón, que es lo que va a preparar esta noche, con vegetales, pero de un gourmet de verdad, que uno queda loco. Imagínate, si hubiera conocido esa faceta de él hace cinco años que hubiera pasado, tuviera trillizo en este momento. Estamos explorando hasta ahora y, digamos, antenoche le preparé, le dije, mi amor, voy a ensayar con un salmón. Pues hay muchas formas de preparar salmón. Pero le preparé un salmón con salsa de cítricos, quedó buenísimo, buenísimo, no, de verdad, de verdad, y la descresté, ahí está matada. Entonces ya los papeles se están invirtiendo, pues, o sea, ella es la que trabaja y yo cociendo. El chef Leonardo Morán nos dio algunos tips para aquellas personas que quieren cuidar su salud alimentándose saludablemente. Bueno, para todas las amas de casa les doy el tip más importante que deben tener. Siempre cocinen vegetales frescos, por lo menos el brócoli, el cloriflor, los vegetales verdes, la zanahoria, los pimentones. Traten de cocinar con muchos vegetales y siempre acompañen de una proteína animal y van a tener una comida excelente. Poco carbohidrato, papita, platanito, madurito, poco, y van a tener un plato muy bien balanceado. Y poca aceite y pocas grasas al momento de cocinar. Los expertos también recomiendan cocinar los alimentos al horno o al vapor con el fin de que estos no pierdan sus nutrientes. Además, seguramente con estos consejos, su cuerpo y su pareja, como en el caso de Adriana y Rafael, se lo agradecerán. ¡Gracias!